...de tener edad, pa' que me enseñe Que te pueda decir tu amor que venga a verte Yo te propongo investigar, que me como búsquenme a tomar Si te mencioné tres palabras, llanto pena en soledad Señora, yo la conocí, y no me eché la culpa a mí Echéle la culpa al destino que me dio Discúlpeme, señora, que no ha llegado la corta De decirle lo que yo pensé a usted Me gusta que me cante, que le dedique tus versos Y que a Diego yo la pienso, escuche bien No se equivocan, señor, no se equivocan, por favor Me estoy queriendo tanto como me odio a un de bien Discúlpeme, señora, que no ha llegado la corta De decirle lo que yo pienso de usted Me gusta que me cante, que le dedique tus versos Y que a Diego yo la pienso, escuche bien No se equivocan, señor, no se equivocan, por favor Le estoy queriendo tanto como me odio a un de bien Discúlpeme, señora, ha llegado la corta Ha llegado la corta de decirte la verdad No me siento lo que yo, no me odio a un de bien Discúlpeme, señora, ha llegado la hora Yo la quiero a mi cerca Conmultarte la corta de la corta Discúlpeme, señora, ha llegado la hora De este ejemplo que usted bella Le quiero más a cada hora Conmultarte la corta de 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 la corta Has llegado la hora Que en todo cierto Lo que quiero es estar conmultarte Chau-de l-l-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu. Chau-de l-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-la No sé qué importa el corazón Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De decirme la verdad Ha llegado la hora Que la quiero, que la espero Venirnos a la iglesia ¡Tachito! ¡Tachito! Mi querida señora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De decirle la verdad Ha llegado la hora Lo que siento en el arma Lo que llevo dentro de mí Nada más Ha llegado la hora Mi querida, mi querida Mi querida señora Ha llegado la hora Yo la hago su tiempo Vida por esa señora Ha llegado la hora Son, 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 son las cosas Son, 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 son las cosas Ha llegado la hora De decirle la hora Ola, 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 ola La sopina La sopina La sopina La sopina La sopina